¡Esta, Julio! Widelin Pierre Widelin Pierre Una de las personas a quienes está prohibida la entrada a la República Dominicana entiende que la construcción del canal es una muestra de resistencia del pueblo haitiano en contra de las medidas tomadas por el pueblo dominicano Pero lleva una cabeza humana ahí que le están dejando un viento hay que averiguar quién fue el que mataron y a quién pertenece Fue de un cementerio que la sacaron enterraron un gallo y quemaron un pato vivo también Pero por amor, adiós Parece que al vudú se le acabaron los materiales El otro día sacaron una espada también Por el poder de Greco Yo tengo el poder Enterraron un gallo vivo también Lo enterraron en Cali, imagínate tú ¿Qué dirá la Sociedad Protectora de Animales? Pero está bien, no importa Ella sostenía eso y que han unificado criterios nacionalistas en contra de los dominicanos Esos mismos dominicanos donde 52 parturientas Pero mira, mira, ellos han evolucionado Están echando polvo menen No, eso no es menen, es cal Antes echaban ceniza No, tienen un pote de polvo menen ahí ¿Y quién se lo llevó? Ok En vez de ceniza Decía Esos mismos dominicanos Que 52 parturientas en un hospital del este 51 eran haitianas Mira lo que está pasando en Villamella Oye, perdóname Julio Nada más a propósito de la imagen que pasaste antes Porque vamos ahora con el tema de las parturientas Me parece Pero el multiculturalismo, señores Religioso Se expresa no solamente en Haití No solo en República Dominicana Se expresa en todo el Caribe Y eso es otra cosa distinta A la lectura que se le quiere dar Sería un tema para la discusión Pero vamos Sí, pero sigue con lo que tenía Sí, en el caso de, por ejemplo Ellos también han sacrificado chivos Y aquí también Aquí lo hacen Sí, aquí se hacen Y nadie lo aplaude Porque es verdad Tú dices, tú apelas al espíritu animalista Sí, entre otras cosas Aquí se practica la zofilia, por ejemplo En los campos, ¿verdad que sí? Claro que sí Y eso es Por eso te digo que es un tema Muy, muy, muy La burra tan excluida de eso Es un tema serio Padre mío Padre mío Ventura Ese es un tema serio Sí, es cierto Y estoy consciente De que aquí se practica la zofilia Pero no durante rituales religiosos Se hacen rituales de religiosos Y se hacen en todo el Caribe ¿Cómo? Porque la verdad es así Es una expresión Pero Es una expresión de Haití, hombre No, no Bueno, de Haití Pero ¿Cuál es el problema? Aquí ¿Hay problema? Aquí nos vamos hincados A rezarle a la Virgencita de la Altagracia Porque esa es nuestra religión, la católica Y en ese proceso, ¿verdad? De imposición Que tiene que ver con otras reflexiones históricas Lo que quiero decir Que no nos quedemos en el asunto De que la santería, el vudú Y la magia negra Como una expresión maligna Y no que es más que Ah, pero es benigna la expresión del vudú No, no, no No es benigna Ustedes saben que eso es parte Del sincretismo mágico-religioso Exacto Que tienen los haitianos También se practica la chivofilia La chivofilia, hermano Eso es la filia de la chiva Digo, al chivo La chivofilia Agarra una chiva y La pone Es eso así, Julio Que a esta hora me dan ganas De comer un chivito guisado Pueden a mirar, Palomina Pero lo que quería decir Y entrar en contexto Lo siguiente